Bueno, los tiros de este San Miguel, si los dejas hace un tiro, así que me hagas ¿Voy a morir? Sí, voy a morir. Parece que te vas a caer, pero no te caes. Vale, pero yo voy a ir al hospital. ¿Cómo no voy a caer? Te voy a volcar. Que no, que no, parece que vas a volcar, pero no. Confía, confía, confía. Llevas las ruedas detrás, es súper raro. Suerte, suerte. Que no vuelcas. Que no, no, me acabo ya de volcar. No me quiero hacer el traje en todo tu cabeza. Pero que haces un giro... Haces un giro sobre ti. Gira ahora. Gira, pero... ¿Dónde? ¿Qué?